¡Largaron el premio Sauro! Asume el comando por el lado interior de la pista, el número 3, Lolo Brigida, rápidamente abierta, lo hace el 9, Ratonera Ray, que pasa a dominar la carrera. La tercera colocación por el lado exterior de la pista, viene corriendo el 7, Jaqueila. Por dentro el 1, solo por voz, abierta, avanza el 8, Ayla, luego lo viene haciendo la favorita el 5, Toñateca. Descontados los primeros metros de la prueba, van a enfrentar los 1.023, 67, los 400 iniciales. Como puntera el número 9, Ratonera Ray, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Lolo Brigida. Cerca avanza por el centro de la pista, el 7, Jaqueila. Por dentro lo viene haciendo el 1, solo por voz, en la quinta ubicación y por el lado exterior de la pista, el número 8, Ayla, que precede por el pescuezo al 5, Doña Teca. Están volcando el codo, pisan la recta final, 600 metros para el disco en la delantera. El número 9, Ratonera Ray, en su búsqueda abierta, lo hace y por el centro de la pista, el 7, Jaqueila. Por dentro viene corriendo el número 1, solo por voz, dejan atrás los últimos 400 metros de carrera en la delantera. El 9, Ratonera Ray, abiertas, vienen avanzando muy fuerte, el 1, solo por voz, lo hace también muy fuerte. El número 5, Doña Teca, por el lado interior del 7, Jaqueila. Últimos 250 metros, domina abierta el 5, Doña Teca. Saca clara ventaja sobre el 1, solo por voz, faltan ya 100 metros para el disco. Se impone el número 5, Doña Teca, saca varios cuerpos de ventaja sobre el número 1, solo por voz, que lucha con el 9, Ratonera Ray, y cruzaron el disco.